Subtitulado por Jnkoil Yo tepe aquí, yo tepe aquí Yo voy a tepear aquí, yo voy a tepear aquí Voy a tepear a Lissandra, cuidado Atamos a todos, no tienen nada Tepeo a Lissandra Estoy yendo, estoy yendo Voy a ser Nashor después de esto, voy a ser Nashor Mátenlo sin Nashor Nashor, Nashor Es demasiado fácil este pedo No sé qué hicieron con el macho de mi Hagamos tiempo Guarda, no se deparen Tenme visión Está Kennen acá ¿Le ganás el 1-1-1? Sí, sí, le gano Estoy tirando, estoy ganando Vení, vení, random Para atrás Se combió el slow ¿Cendías? Quede cringe ganar así Sí, la verdad Muy desastrosa Estos chicos no tienen nada aquí Vamos a ir Vamos a ir Siguiente pin detrás Ok Lucian Lissandra 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 Cuidado Lammir Cuidado Lammir Lammir está detrás Me gané, me gané Lammir 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 VGG Muy buena Muy buena Ahí vimos al Jarvan, quieren botar al Jarvan Ya me vieron, ya me vieron Hay que voltearnos, hay que voltearnos, ¿no? Si, 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 nos volteamos Voltense, voltense Voy, 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 voy Estoy en Jarvan, estoy en Jarvan, estoy en Jarvan Lo guanchatea Jarvan, lo guanchatea Jarvan Puedo subir, puedo subir Sigo, 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 sigo Siganme, siganme Flasheo acá, flasheo acá Listo, sigo, sigo Se murió Victor, creo Victor se murió, vamos a meter Ah, por mi no hay bien Si, si, juego limpio Aquí vamos a acabar el puto juego Aquí acabamos el puto juego ¿Estás listo? Estén listos verga Ya, pa tras, pa tras, pa tras Lento, lento Voy en los carries Caixa, caixa, caixa Inip, 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 Inip Ganamos esta mierda Ganamos el puto juego No hay que ganar Torre, stop, torre, stop Torre, stop, torre, stop La de vos, la de vos, la de vos Den a la verga, Den Esto, esto, esto Más bien, se hace En el camino de play-offs No, 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 no No, 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 no No, 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 no Vamos a ir Vengan, vengan Vamos a matar Galio ¡Ven a Nexu! Venga, vamos a ir Nexu ¡Ven a Nexu! ¿Puedes dar un punto...? ¡No, tuve aquí! ¡Ven, empen! ¡Ven! Vamos a pelear, vamos a pelear. Cuidado con los flancos, pique ahí, pique ahí. No tiene flas ninguno, no tiene flas, no tiene flas, no tiene flas, no tiene flas, no tiene flas ni Lissandra. Bum, dale, agarre, 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 dale, youths Department. Da- коли, vea-bilime. Te tiro a Shell, Safe title. Cejuic! Ah, viechas lo hiciste huevon. Mantelo, battelo, battelo. EXTENT, EXTENT, EXTENT. Hija de p**a de p**a ¿Por qué nos vamos a vaciar? Chicos, chicos Puedo estar con... estoy detrás, estoy detrás, pero... He volteado a Bitener Pide un pinguar a Grel, pide un pinguar a Grel ¿Tiene TP? El Gelen sí Nos da nada arriba, nos da nada arriba, nos da nada arriba, nos da nada arriba ¿Vamos a maquear? ¿O quieres si están que tepee? No da, va a salir mal, va a salir A ver, ok, voy a tpear, estoy tpeando Va a tpear el Gelen también Gelen acá, quieren acá Pobles, llegará afuera, Pobles, llegará afuera Corren hacia su base, corren hacia su base Están un hit, están un hit Jynx, flash, Jynx, flash Ayúdame, ayúdame Yo mato a la Jynx, yo mato a la Jynx Jynx muy low, Jynx muy low El que viene un hit, el que viene un hit Los matan, los matan, los matan Jynx muy low, Jynx muy low Maten a Jynx Jynx un hit, Jynx un hit ¿Buena? Buena Nico, la Lizard también estaba muy low Nico Calio, 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 calio Lo he matado, no me mata, no Lo mato, lo mato No te matamos, no te matamos Vamos acá Yo comito la speed, vaya mid, yo puedo tirar solo No, no puedo matar nada de mid, la verdad Vamos a ver A Red Blue Ahí lo saco No muere Nifu Sigamos, sigamos, sigamos 1-4, 1-4, 1-4 Tengo paquete para saltar Hace tiempo Nifu, hace tiempo Te he dado con la Kali, man Puedes iniciar acá Si, 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 puedes iniciar Gané el 2K Flasheo, flasheo, flasheo Ándale a la torre Ándale a la torre Dale, denle a la torre Tiene un inhibitor Murió el Distinto a muerte Sí, endiamos, endiamos Tenemos TP de Nifu por si En 20 tengo flash En 20 tengo flash Si, le está cancelando a Vaca Ah, ok, ok, sale Flasheo el Renek Pero igual podes te pierdas Ahora te pierdas, ahora podes te pierdas Así estás fuera de la foto Yo soñé a la Kali Así estás fuera de la foto Tratemos de soñar a la Kali No más Si, Nifu Ah, endi, endi, endi Si, si, ya fue Voy a suicidar Bueno XD Nos dejaron ganar, la verdad A ver, a ver Una canción para todos los públicos A ver, la de... If you happen No, la de... Con mi burrito sabanero Voy camino de Belén Si me ven Si me ven Voy camino de Belén Si me ven Cuando hacemos las pruebas de audio Hablan normal Y luego se ponen a gritar Pues te jodes si bailas Ahora si hay cuatro gatos Uno en cada esquina Aún no entiendo de eso Mira Esto Imaginate esto Hay un gato acá Un gato acá Un gato acá Y un gato acá Este gato Mira estos tres O sea cada gato está frente al otro gato Tres al frente Hay tres Ah Ah, Leody no era muy difícil Pero eh No respondiste una O sea Los dos caballos que saltan en el espacio En el espacio Bueno boludo Tiene mucho sentido Un caballo salte en el espacio No No, no No estaría vivo en primer lugar Tiene más sentido que un caballo salte en un ajedrez boludo No Si, si, salta en un ajedrez Ah Esquere 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 ¿Qué vamos a cantar hoy chiquillos? Al partir un beso y una flor Yeah, yeah Mucho quiero una caricia y un adiós Es ligero equipaje Para tan largo viaje Ya que Ya termina la boca Enche tu madre Yeah, yeah, yeah Bad Bunny Babe Babe Conejo malo Baby No Tiene más No 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 Anti